...de Rubiño... Giro, giro. Sí. Lo acabo de incorporar a mi homenaje al cuarteto. ¿Sabes que yo cuando... Yo de haber tenido 18 años, sonaba este tema y sabíamos ir con dos compañeros del colegio. ¿Cuántos años tenía? 18 años, 17 años. Muy bien. Íbamos a... ¿Cómo se llama? A Villa Retiro, al baile de Chévere. ¡Qué lindo! Era como una fiesta familiar, no sé. Era una maravilla. Mirá, ahí vemos una familia. Vemos justamente una familia. ¿Cómo les va? Otra con el pelo colorado, como tisera. ¿Qué ha pasado? Halloween. Tisera está rosa. Tiniestueses, Lilali. Sí. Pero por la altura son dos Pokémon. Escuchame una cosita. Tengo un audio, Maestruli. A ver, vamos a ver. Está sin chequear. Vamos a ver qué suena. Harrison Ford. El mismo actor que hizo Indiana Jones. Y Ellen Ripley fue hecho por la actriz Sigourney Beaver. ¿Qué? No tengo bien la pronunciación en inglés. Pero es una actriz muy conocida que actuó en diferentes películas como Avatar. y otras películas más taquilleras. Bueno, será La Negra Han Solo, qué sé yo. Acá Camino de Tisera sería un avatar. Uy, acaba de entrar un audio, Tisera. Pero Tisera, sáqueme el dedo de ahí. A ver. Tengo un audio. A ver, sin chequear. Vamos a ver. En honor a Florio Sochezato que no chequeé los audios. Vamos a ver. Coqui, vos te fuiste a Buenos Aires el sábado a la mañana en avión. Me parece que viajamos juntos. ¡Wow! Ah, menos mal que no aclaro. Porque sí, viajé con mi amante. No, mentira. Sí, papito. Viajé el sábado a la mañana con mi hermana por Latam. Un besito a la gente de Latam que nos regala pasajes. Ojalá. ¿Cuándo va a conseguir pasajes? Tisera me ayuda con los audios. A ver. Dice, hola, buenas vibras para Coqui en su día complicado. Me gustaría... Ay, qué lindo cuando te miman, ¿viste? Que decís estoy mal y te empiezan a mimos. O sea, Camilo Tisera no deja de darme besitos. Me gustaría ser personaje Robin Williams en Patch Adams. Oh, siendo payamedi. ¡Wow! Soy Johanna Pelichotti 139. A mí ese personaje me da mucha tristeza. Era como... Ay, pobre, sí. A ver, nos está mandando más audio este hombre. A ver, me da miedo. ¿Sabes? Alejandro Oliva ya eligió también quién quiere ser. ¿Quién quiere ser, Oliva? Christian Grey. ¿Quién es Christian Grey? ¿El negro Grey? Christian Grey. No sabe usted quién es Christian Grey. ¿Quién es Christian Grey? Tarea para la casa, Ramirez. No, no sé malo. Hola, Coqui. Buenas tardes. Acá escuchando Teco, mates y tortilla. Participa por los premios. Paola Tobares 401. Domingo, ¿usted qué quería hacer? Ay, no. Pará, 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 pará. Dice. Hola, mi amor, mi vida, mi cielo, mi mundo, mi todo. Yo hoy quiero mimarte y amarte. Te amo tanto y quisiera conocerte porque sos lo más bello del planeta. Ay, mi amor, Rodrigo, gracias. Ah, pensé que era Coqueto. No. Para Coqueto que debe estar escuchando. Coqueto siempre está trabajando. Coqueto lo dijo, pero en mi celular. Coqueto trabaja desde las 7 de la mañana a las 20 horas. Lo va a joder. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué? Un asado. Oh. Un costillado. Usted tiene el teléfono de Coqueto. Pida su vida. Pero no le puedo pedir a Coqueto. Este fin de semana lo hacemos. Por, por. Yo puedo viernes y sábado. Así que le escribe Coqueto y dice hola, sí. Miren. ¿Viernes puede? Yo puedo cualquier día que Coqueto me congoje. El viernes salimos de los radios. ¿Usted puede poner su casa para no irnos a los padres? No, no tengo ningún problema. Lo que Coqueto pida, lo tiene. Se me escapó. Para no tener que, o sea, lo hacemos aquí en Góloba, cerquita. Sí, porque no quería ir al frente del lado. No, basta. Acá me pone mi hermana, Christian Grey, de las 50, 60, 60, ¿cuántas sombras? 50 sombras. 60, ¿te pone Fer? Es que la Fer le sumó 10 más. Con su marido. Claro. Nunca vi las sombras de Grey, sí interpreté aquí en un acústico que hicimos, la canción de la película, pero no sé ni de qué trata, qué es la como sexual, qué es la película. No sé, pero aún tiene Coqueto. Lo tiene tatuado en el brazo, se lo dice. Casi. Escúchame, estoy volviendo loca. A ver, colabore con este programa. Le vi en el brazo a Coqueto que dice, soy tu Christian Grey, Coqui. No, pero yo no le quise preguntar más nada, Coqueto. No va a decir que me quiera dar un beso a mí también. Escúchame una cosita, tengo una idea. Sí. Para toda la gente del otro lado me van a entender. Hoy es el cumpleaños de mi papá, Juancito. Lo podemos llamar y sorprendernos. ¿Estará escuchando la radio? Sería bueno llamarlo a Juancito. A ver, a ver, hoy es el cumpleaños de mi papá. Gente, ustedes harían lo mismo. Si tuvieran su programa de radio y tienen su papá que cumpleaños, ¿cómo no lo van a llamar por teléfono? A ver si llama. A ver, a ver, a ver. Ahí llama. Ah, mi papito, mi amor. Me va a levantar el ánimo. Mirá si llegamos Coqueto sin querer. A ver. Hola. Hola, papito. Feliz cumple. Hola, hija. Gracias. ¿Te estás escuchando el programa? Sí, te estaba escuchando. Ah, entonces no fue sorpresa. Sí, justo, justo prendí la radio y ¡pum! Ahí lo vení justo. Estoy conduciendo prácticamente sola, salvo que, bueno, vino el dueño de la radio. Está aquí conmigo el señor Hernando Domíguez. Vinimos a festejar el cumpleaños con vos. Juan, querido, muy feliz cumpleaños, hermano. Muchas gracias, amigo Domíguez. Muchísimas gracias. Haceme quedar bien, papi. Así me aguenta el sueldo. Vamos. Hola, Parru. ¿Estás pasando lindo el cumple? ¿Trabajaste hoy? Sí, trabajé más horas de los bebidos, pero mejor. Te conviene. Te conviene. Perfecto. Lo voy a empezar a cobrar por hora, Domíguez. Yo también. Escuchame, Parru. Bueno, cumplís como sesentipico, no sé cuánto, y parecés un pibe de cincuenta. ¡Setenta y uno! Y parecés un pibe de, te has hecho un pendejo, te cagaste, me das encima. Papi, la gente que te conoce sabe, bueno, todas mis seguidoras que te conocen saben que aparentas 55 años realmente. Es más, aparentas la edad de Domíguez, que tiene 43. Sí, es más, estás mejor que yo, te digo. Pero me imagino que nada, me imagino que es joven. Yo me siento bien también, así que bueno, disfrutando de los 71 jóvenes años. Hoy tuve un día de miércoles, a pesar que es martes, pero vos me levantaste el ánimo, Parru. Así que ahora, pum, para arriba. Y nos vemos el domingo y festejamos en familia, como siempre. Pero más vale, bueno, mandame un saludo a todos. Sí, Parru, escúchame, estábamos con una consigna hoy. Los cinco personajes de cine más populares de la historia, bla, bla, bla. Y que la gente nos diga, si pudieras elegir vivir como el protagonista de una película o serie. ¿Quién serías? Por ejemplo, Batman, Robin, James Bond, qué sé yo, alguien que se te ocurra, o algún actor, algún personaje de una peli que hayas visto. O actores, sí, actores. Ha habido, bueno, Jim Briner, espectacular. De tu época, para. Jim Briner, por ejemplo, me gusta mucho cómo trabajaba el chico este de bonanza, Michael Landon. ¡Qué mea! Claro, Michael Landon, qué bonbonazo. Hay que ver, porque uno dice que quiere ser esos personajes, y hay que ver cómo era en la vida real. A lo mejor el tipo estaba todo el día en su casa llorando, pobrecito, era triste, aburrido, no sabemos. Pero bueno, estamos hablando de ficción. Y un superhéroe, ¿cuál sería? El hombre araña, el hombre invisible, me dijiste una vez. Ya sé para qué. Sí, el hombre invisible, sí, para ayudar a los que necesitan, para ayudar a los que necesitan y castigar a los que no. Claro, para ser invisible. Bueno, papito, feliz cumple, te mando un beso enorme. Bueno, mi amor, gracias por llamar, un besito a todos y saludos a esta chica, compañera tuya, que se me dejó. La Flavia, que no vino, y la Caro Martínez, que está en el programa anterior, que vos siempre la ves en el centro, claro. Ah, y la carita, la carita, y la carita en la semana a la mañana, ahí en el área personal. Bueno, papito, te mando un beso, te amo. Abrazo grande. Un abrazo a todos. Gracias, amigo, gracias, felicidad, gracias. Imagínate. Acá Caro Martínez se suma al asado. Sí, le acabo de mandar saludos a mi padre, mira. Sí, le digo, le dice, yo hago el asado. Carolina. Carolina Martínez. La carne la pone coqueto, el asado lo hace Caro en su casa, terminamos de la radio y nos vamos. Sí, Horacio Tuninetti también se suma al asado. El asado está teniendo muchas convocatorias, yo creo que va a tener alta cocinera, dice Caro Martínez. Sí. Sí. Sí, sí, igual el asado es con gente que nosotros... Sí. Es muy íntima, gente querida. La gente se empezó a sumarse. Por supuesto, la Caro está, pero más que invitada, y más si es el asado. Te queremos tanto, Caro, asalada, la negra. Las ensaladitas, ¿quién las hace? Oliva, no, Oliva está cooperando. Las ensaladitas las hace Camiticera. Usted pone la casa. Coqueto pone la carne. Carolina hace el asado. Yo colaboro con las bebidas, el Fernet. Diego Córdoba, otro amigo, dice, yo voy. ¿Está entrando? Ah. ¿Está entrando? O sea... Coqueto está preparando esto, ya va a un cocidar. Ya va a un cocidar. Pobre Coqueto, me lo está cagando. No, no es así. Saludos a papi, acá me está escribiendo Caro Martínez. Escuchame una cosita. Me está escribiendo su amigo Osvaldo Vázquez de la Cava de Volontes. Sí, totalmente. No está chequeado el audio, no lo puedo poner al aire. ¿Cómo que no? Está invitando seguramente un evento en la Cava el día jueves. Ah, pero... La inauguración de la terraza. Ah, me está jodiendo, ahí me llegó el video. Inauguramos nuestra terraza. A ver. ¿Usted conoce la Cava de Volontes? Jueves 7, estoy viendo el video en vivo, gente. La Cava de Volontes, allí en la calle... ¿Cómo se llama la que sube? La Valleja. La Valleja. Lo que se come. Live DJ Sofigali. Ah, con DJ. No, no te lo puedo believe. Live, allí estaremos el día 7, entonces, este jueves, junto a nuestro querido amigo Osvaldo Vázquez de la Cava de Volontes. ¿Usted leyó la pauta o algo? Veo que nada. A ver, le doy. No sé leer, me guío por las fotos. Una noticia, léame. Alejandro Fantino y una dulce sorpresa para su novia. ¿Qué será? ¿Está chequeado esto? Un palito de la selva. A ver, lee algo, haga algo. A ver, bueno, vamos a hacer algo para... Claro. Si no... Alejandro Fantino y una dulce sorpresa para su novia, Connie Mosquera. Linda chica, ¿no? Eh, Alejandro Fantino... A usted, a usted le gustan todos. No, no me diga eso. Yo un día, un día alguien me va a querer de nuevo. Alejandro Fantino realizó un extraño pedido a su audiencia durante los últimos minutos de Animales Sueltos. El conductor, entre risas, confesó que compró un kilo de helado para su novia y que no podía contactarse con ella. Ah. Eh... ¿Y por qué? Le dijo, escríbanle al Instagram. Eh... Y bueno, así fue. Con la misma ropa, ni más... Nada, nada. Sí, digamos, por un kilo de helado tanto lío. Claro. Ese fue el tema. Eso, veo, eso es lo que es, ¿no? Para nuestra productora, que le manden un kilo de helado este año. No me imaginé. Igual este año, es la actitud. Claro, que todo lado bien se lo ve. Es la actitud. Ramírez, para usted, si no le mandan un Sarovsky, no, 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 no. Estaba el portero con un globo el otro día, el portero, como dice mi hijo, globito, estaba ahí con un McDonald's y usted no lo quiso atender. A mí me gusta la sorpresa. Uno quiere que la mime. ¿A qué mujer no le gusta? Y encima en público. ¿Quién no te va a sorprender con un Sarovsky? Porque a Coqueto le encanta que yo hable de él en público. Que Coqueto es una estrella. Cuando Córdoba se entera que Coqueto es una estrella del rock and roll. No, cállese. No, no es ese rubro. Ahora, pero en una figura pública, ¿es necesario que trascienda en eso? Ah, perdón. Abre, opine, Oliva, sí, me encantó. Una figura pública, ¿es necesario que haga eso en público? Tiene razón. Y en eso, Coqueto lo va a bancar a usted. Porque me dice, uno no necesita ventilar, por eso hablamos con este nombre, Coqueto. Nadie sabe quién es. Pero digo, no, no es necesario. Porque también es ventilar un poco. Me parece que es parte como del circo, ¿no? Es un circo. Es un circo. ¿Por qué? ¿Son novios? Mejor, bueno, no sé, que sean felices. Bueno, como el casamiento de Pampita, qué sé yo. ¿Cuánto irá a durar eso? Es todo como parte de una ficción, ¿no? Como lo que era Coqueto y Continelli. Se casa Pampita porque está en la edad. Si no, ya más grande no se puede casar. Sí, yo también creo que está en la edad de merecer. ¿En la edad cómo? ¿En la edad más grande cómo? ¿En la edad más grande? Ay, papaya. Acá estamos hablando, nadie sabe aquí lo que está pasando. Acá me dice la productora que el marido de Pampita le había pedido matrimonio a Ingrid Gruque. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué bolón? A ver. Escucha, ahí está, dedicado a mi amigo Gabriel Croner. Esta canción, escucha. Va. ¿Canción? ¿Qué es eso? A ver. Coquí Ramírez está en... A ver. Gracias.